Está en el seno del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de Abril 25 del 2022, según San Juan. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él lo ha comunicado. Y aquí el testimonio que dio Juan cuando los judíos le enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para presentarle. ¿Tú quién eres? Él confesó la verdad y no la negó. Antes protestó claramente, yo no soy el Cristo. ¿Pues quién eres? Le dijeron, ¿eres tú Elías? Y dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Entonces dijeron, pues ¿quién eres tú para que podamos dar alguna respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo entonces, yo soy la voz del que claman en el desierto. Rectifiquen el camino del Señor, como lo tiene dicho el profeta Isaías. Es de saber que los enviados serán fariseos. Y le preguntaron de nuevo diciendo, pues ¿cómo bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Les respondió Juan, diciendo, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien no conocen. Él es el que ha venir después de mí, que es más que yo, y a quien yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Todo esto sucedió en Bethabara, la que está al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Hoy conviene detenernos en esta palabra del Evangelio. Y la traducción no está mal. Así es como está. Dice, está en el seno del Padre. El Hijo está en el seno del Padre. Conviene detenernos a reflexionar en eso, porque el demonio, los demonios, utilizan la puerta de la racionalidad de nuestra constitución humana para provocarnos a pensar que Dios es un mentiroso. El demonio nos lleva a pensar que todo aquello que no podemos entender, que no podemos comprender, es mentira. Nos lleva a rechazar lo que no podemos entender. Y aquí que Dios es metarracional. Esa es una seguridad para nosotros de saber que estamos tratando de cosas de Dios. Porque desde hace mucho tiempo se ha hablado de misterios. Y en la parte latina, de sacramento. En el sentido del misterio también. Mientras que en el griego el misterio es aquello que está y va más allá de la mente, sacramentum, en latín, es también aquello que es misterioso y va más allá de la mente. ¿Por qué aprovecho esta palabra, estas palabras del Evangelio? Porque está hablando San Juan del Hijo. El Hijo de Dios. Dios mismo, pero el Hijo engendrado por Dios. No es como decían estos locos modalistas, el mismo Dios que a veces aparece como Padre, a veces aparece como Hijo, a veces aparece como Espíritu. Eso es una tremenda herejía. Es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo un solo Dios. Nada más. Entonces, ¿cómo puede estar Dios Hijo en medio de nosotros y estar al mismo tiempo en el seno del Padre? Ahí hay un botón para que nosotros podamos ver nuestra incapacidad de comprensión. Para nosotros una persona solo puede estar en un lugar en un tiempo. Desde la explicación de Aristóteles del tiempo y el espacio, no hay ningún ente en este mundo que pueda estar en dos lugares al mismo tiempo. Eso es imposible para este universo físico. Sin embargo, no lo es para Dios. Porque para Dios no hay imposibles. Y Dios es sobre todo Espíritu. Y lo que San Juan está diciendo es que el Hijo eterno eterno del Padre permanece en el seno del Padre, mientras al mismo tiempo se encarna en el vientre purísimo de la Santísima Madre de Dios y siempre Virgen María. Permanece en la Santísima Trinidad del Hijo y al mismo tiempo está con nosotros. Y no es una sombra, una proyección, una energía, sino Dios mismo, el Emanuel. Si te cuesta trabajo entender lo que te estoy queriendo explicar, alégrate porque son cosas de Dios. Si pudiéramos entender a Dios fácilmente, si pudiéramos comprenderlo, entonces ya no estaríamos hablando de Dios. Estaríamos hablando de una idea, de un pensamiento racional, un constructo personal de algún hombre o mujer, pero no de Dios. El misterio de Dios va mucho más allá de nuestra capacidad racional. Alegrémonos pues que este Hijo eterno de Dios, que como escuchamos ayer, estaba con Dios desde el principio, estaba frente de Dios y Él mismo era Dios, que permanece en el seno del Padre mientras está en medio de nosotros, ha venido a salvarnos. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.